. Big Daddy. Temperamento. Yes. 4-0-1. This is your chance. Quédate con tu virus, aquí tenemos la corona, ya. Aquí tenemos la corona. Quédate con tu virus, aquí tenemos la corona, ya. 4-0-1. 4-0-1. 4-0-1. Volvió a la vieja escuela montando las espuelas. Quien le duela, quisiera y muela. Montándole las pilas, agresivo flow, killa. El dúo más fuerte desde King Kong y Godzilla. Somos como tú, Shadow, tremenda amenaza. Dile a Jerry García que se asome a la terraza. Que a punta el dedo llegaron los de la naza. Una sustancia espesa y dulce como la melaza. Así que tengan cuidado que hay un taíno en el gatillo. Y un fantasma callejero que los pone a coger río. A ver quién hable. Mi caso es bien justificable. Yo siguiendo a Jesús, tú sigues comiéndote un café. Exacto. Ya todo el cátedra es de letra fina. La flecha de este indio va directo a tu bocina. ¿Qué tú opinas? Porque llegamos con todos los power, escuchando a Choco Radio en la cima de mí. Quédate con tu virus. Aquí tenemos la corona ya. Ya. Aquí tenemos la corona. Quédate con tu virus. Aquí tenemos la corona ya. 4-0-1. 4-4-0-1. 4-4-0-1. 4-4-0-1. 4-4-0-1. 4-4-0-1. 4-4-0-1. 4-4-0-1. Quédate con tu virus. Aquí tenemos la corona ya. Yo. Tranquilo hermano, nos tratamos del manastro. Esto no es Cuba. Cufa es nuestro Castro. Dame un RT que hay que apoyar. Si local, real, pregúntale a Brugal. Tranquilo con Willy, con un flow asombroso. Esto es un dilema. Ya se puso peligroso. Ando bici como el Tony en la cima. Casi, casi. 4-0-1. Soy intenso Kamakasi. Yo ando con Suay porque somos superiores. Las crujes piedras. Somos los mejores de la calle. ¿Cómo vale si las huellas digitales liricales? Caca, cambia, caca, cambia los canadeos. No te dobles. Ando con los mayas. Coco corre. Que estamos con el roble. Esto es Providencia, Coco. 4-0-1. Represento hasta la muerte mi ciudad número uno. tío 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 T Gracias por ver el video.